Tenemos que cocinar, ayúdenos, tráiganos agua, por favor. Son días de caos. La desesperación por obtener agua es un problema con el que día a día tienen que lidiar los pobladores de la ciudad de Lambayeque desde hace cuatro días. Hasta ahorita en Lambayeque tenemos cuatro días sin agua, todo el pueblo. Valdes, tinas, jarras y hasta botellas, todo recipiente es válido para abastecerse de líquido elemento. La entidad prestadora del servicio de saneamiento de Lambayeque, EPSEL, cortó el servicio de agua potable tras las lluvias debido a problemas en la planta que abastece a la ciudad. Claro, nosotros necesitamos agua para cocinar, para todo, como le estoy diciendo, para el baño. Yo tengo niños pequeños. Acá debe ser en toda Lambayeque, debe darnos agua, no tenemos por qué estar viniendo hasta acá, por favor. Sin embargo, los afectados pobladores aseguran que tienen que pasar por esta incertidumbre todos los años. En Lambayeque todo el tiempo es lo mismo, nunca nos respetan las autoridades, siempre lo mismo. Yo tengo 20 años viviendo acá y desde que he venido es la misma cuestión, nunca nos respetan con el agua. EPSEL no se ha pronunciado sobre la interrupción del servicio y solo ha enviado cisternas que no abastecen a todos los vecinos del sector en la ciudad evocadora. Los pobladores hacen largas colas para llenar sus recipientes, donde no faltaron los incidentes. Lo lamentable del caso es que al igual que en febrero, algunos establecimientos estarían elevando el precio del agua embotellada, sin importarles la desesperación de los lambayicanos. El corte del servicio se efectúa en casi todos los sectores de la ciudad.